Música De verdad que esos madrazos en la cabeza te hicieron daño Ya Yugi, échame la mano Mira Pablo, si por un milagro consigues el dinero que todavía no me queda claro como lo vas a lograr El nivel de los equipos va a ser cabrón Por eso ayúdame a formar el equipo Solo son tres partidos mi Chuy, y son a muerte súbita Ándale Chuy, es por Diego Pues ya sé Entonces, ¿qué es lo que te preocupa güey? ¡Puta vale! ¡Puta! De entrada, que Silvia nos va a matar a los dos en cuanto se entere de la idea del carro ¡Puta! Ya sé güey A ver ¿Y ya saben quiénes van a ser los del equipo? Pues tenemos algunas ideas ¿Y qué Pablo? ¿Cómo está tu carnal? No lo he visto desde que se volvió maricón y le entré a esa onda de hacerse intolerante a la lactosa Cuenta conmigo güey, ¿y de cuánto va a ser? En el nombre de la Virgen María, San Jujitas Tadeo, Santo Líder, Tocha Cristo de Copoya y San Goloteo el Grande No, ¿qué pasó Michu? Y sin conmigo nunca hay nada malo y lo sabes papi Tú sabes que ya me retiré de esto, ahorita me dedico más a la industria del conocimiento No, 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 no Gracias por ver el video.